Hola, bienvenidos a Adictos al Plástico. Hoy tenemos un Toy Review de una figura Motu Vintage, de un diabólico miembro de la Horda, Modulok. Hola, hoy tenemos un Toy Review de un miembro de la Horda de Modulok. Es una figura que está compuesta por muchas partes, todas articuladas y se puede ir armando muchas variantes distintas. Acá tenemos esta figura, venía en una caja, a diferencia de las figuras tradicionales Motu que venían en blister. Es también de Mattel, del año 1985. Esta es la caja original, americana, Master of the Universe, Devil Lord, Modulok. La diabólica bestia de miles de cuerpos. Trae 22 partes del cuerpo. Acá podemos ver en la ilustración la figura terminada, como la que les mostraba anteriormente, y distintas variantes de formas de cómo armarlo. Se pueden crear más de mil diferentes monstruos. Una caja hermosa, acá atrás trae las clásicas ilustraciones de la línea Vintage. Ahí dice Modulok. Se transforma en una nueva criatura para prepararse para la batalla. Master of the Universe. 5 pulgadas y media. 13,97 centímetros. Acá explica la forma en que se va armando esta figura, que son todas las partes encastrables. Un arma transformable, que es un arma que viene en dos partes, que se separa. Y trae suficientes partes para formar dos criaturas completas. Acá tenemos el detalle de las 22 partes del cuerpo que trae. Además, trae las dos partes del arma. O sea, son 24 piezas en total que trae. Y crea más de mil diferentes monstruos. Y acá tenés un paneo, más o menos, de diferentes formas de crear monstruos geniales. Para divertirse muchísimo. Es una pieza muy linda para jugar. Muy linda para jugar. Ahora, acá tiene la muestra a Ordak, el líder de la diabólica Horda, de David Ord. Un tiempo atrás, Ordak fue atrapado en otro mundo por su diabólico aprendiz Esqueletor. Ahora, Ordak está de vuelta y trae a la diabólica Horda con él. Ellos van a destruir Eternia y no les importa a quién se encuentren en el camino. Ellos están luego de He-Man y Esqueletor. Mira el símbolo de Murciélago de la diabólica Horda. Una caja hermosa. Y bueno, en esta caja venía contenido todas las piezas de esta figura muy preciada. Una figura muy, muy linda. Acá tenemos todas las 24 piezas que venían dentro de esta caja. Vamos por ahí. Y ahora les mostramos. Trae este tipo de piezas, que son conectores. Trae cinco de estos. Cinco conectores trae. Porque se usan para unir la figura con las dos cabezas, con los dos brazos, las dos colas. Trae, como les decía, el arma, que es en dos partes. Es toda la figura fácil de encastrar. Trae dos cabezas. Un pecho. Y luego trae un conector como de cintura. Otro conector que estira el cuerpo hacia atrás. Y se conecta con una de las colas. Y a los costados se van poniendo las piernas. En el caso de querer armar la figura completa, como está con todas las piezas, como esa otra. Pone así. Acá se puede colocar un conector. Entonces se pone para las piernas uno. Y la otra cola, que no tiene para las piernas. Se pone en la parte superior. Como está aquella otra. Acá lo pueden ver. Entonces, de esa forma, va quedando todas las piezas colocadas. Esta es la variante de armar para que estén todas las piezas colocadas. Pero se puede armar, como decía en la caja. Se puede hacer dos figuras distintas por todas las piezas que trae. Trae tres modelos de piernas distintos. Uno con pezuñas blancas. Otro con violeta y otro con verde. Acá están los pares. Y trae también dos modelos de brazos distintos. Violeta con pezuñas. Y el rojo. Acá tenemos los otros. Y las colitas, como les decía, trae una más cortita. Que se le pueden poner dos piernas. Como acá. Y la otra, que tiene el color de modulo y verde del otro lado. La variante argentina de Top Toys de esta figura traía menos cantidad de piezas. Porque traía dos piernas menos. Y la otra variedad que traía era que traía una pierna común y la otra era toda verde completamente. Y los brazos lo mismo. Traía un brazo común y el otro todo verde. Bueno, espero que hayan disfrutado este Toy Review. De este fabuloso miembro de la horda Modulock. En su caja original. Una pieza hermosa, hermosa. Hermosa, hermosa esta figura de Modulock. Una figura Moto Vintage que todos quieren tener en su colección. Esta figura le permitía a los chicos liberar su imaginación y armar múltiples personajes. Hermosa totalmente. Si les gustó el video, denle like. Dejen algún comentario. Compártanlo en sus redes. Suscríbanse al canal que estamos creciendo. Nos acercamos al año del canal. Así que vamos a festejarlo. Y nos vemos en un próximo video. De Adictos al Plástico. Adictos al Plástico.